hola colegas actualmente estoy editando un vídeo que voy a subir uno de estos viernes sin embargo me pasó por la mente la idea de grabar aproximadamente cómo es la manera o cuál es la forma que yo utilizo para limpiar el audio voy a poner un caso simple del que tengo acá ya yo tengo más o menos o tengo el audio que voy a utilizar le doy un clic derecho y le digo editar clip en Adobe Audition le clic acá empieza a abrir la aplicación se toma un momentico porque lo que está haciendo es una copia del clip reemplazando el clip para colocar el clip que vamos a editar con la edición entonces que hago simple hago una selección de una parte de la imagen por ejemplo una parte como ésta piense que esas partes reducidas son los espacios donde hay silencios y es donde está el ruido del ambiente que es el que yo quiero eliminar precisamente si yo le doy a play tenemos este sonido ese tipo de ruido es el que queremos eliminar para ello teniéndolo así en selección me dirigo a efectos reducción de ruido captura impresión de ruido aceptar se toma unos segundos haciendo la captura luego hago doble clip para seleccionar todo el clip del audio ya no será solamente trabajar con esta parte de aquí efectos reducción de ruido digo reducción de ruido proceso entonces por lo general la reducción de ruido yo la pongo en 80% acá abajo pongo 40 pero esto lo pongo 80% para que no sea bastante lo que elimine y así evitarme la problemática de que me eliminó parte del sonido de la voz así que lo debo así le digo aplicar unos segundos cargando luego de que termine yo puedo escuchar esta parte de aquí como ver si tenemos los ruidos del ambiente nos damos cuenta también de que se redujo un poco acá el tema del audio en este caso estamos teniendo como y ahí entonces tenemos la voz ya sin más doy clic acá le digo que sí que salve el cambio y automáticamente el auto list actualiza el audio que vamos a utilizar acá ya con la limpieza realizada sin esos sonidos de ambiente que por lo general captura nuestras grabadoras si el tutorial te pareció interesante compártelo con tus compañeros de área y dale me gusta practica en las informaciones del tutorial aparecerá un link de descarga para que puedas bajar los recursos y hacerlo por cuenta propia realiza tus preguntas ya sea de este último tutorial o cualquier otra información referente en el próximo lo tendremos para ti todos los viernes tendré diferentes tópicos referente a la publicidad y a la multimedia suscríbete así podrás recibir estas informaciones gracias por su apoyo mis amigos nos vemos en la próxima